Música El Hijo de los Hombres Muchas gracias Por aquí estamos llevando grandes recuerdos que nos están etiquetando aquí servilletas es tradición de la tierra la tradición de aquí de nuestra tierra, así que muchas gracias Muy bonitas tradiciones, muchas gracias Ahí el compagallo ya parece que trae ahí me siento un pañal en su bolsa blanca que trae ahí Ya Simplemente es dicho y no Muchas gracias Ya nos trajeron mescal, que es eso No es tequila compa De aquí del pueblo de otro pueblo Vamos a echarnos un trajito nada más para llevarla a calmado Porque luego no quiero que luego nos vayamos aquí bien borrachos y nos vayamos en nuestra tierra en Michoacán Un lindo michoacán a los que son los mejores cumbas Como dicen aquí Ay, te voy No quiero que siga Un plan. Un plan. Un plan. ¡Gracias!